Subtitulado por Jnkoil I got money, I got bitch I got money, I got bitch I got money, I got bitch Tengo a tu puta, roll en mi link Entra en el game, juego ya puesto Que tanta mierda, plan de lo nuestro A eso feca, hoy si lo pesco Subiendo el rank, estamos bien frescos Pasa la copa, ya están mirando Ustedes de la banca y nosotros jugando Su estilo gatado, el nato incesante Su flow es de oro, nuestro de diamante Pasa la party Mezclando en mis recuerdos, se basa solo Entre el pasto y la mar Pepe y Motak trajido directo de Cali En todas las canchas astucia de Messi Reflejo de Armani Reflejo de Armani I got money, I got bitch I got money, I got bitch I got money, I got bitch Tengo a tu puta, la tengo aquí I got money, I got bitch I got money, I got bitch I got money, I got bitch Tengo a tu puta, roll en mi link Esta es mi verdad, yo si la siento Digan lo que quieran que yo ni comento Sigan tranquilos que yo nada lamento Estilo unicono copiado al reto Yo la tiro y silencio esto Vamos pasando y han miles de gesto Me voy con tu germo, lo muevo muy lento Estamos cargados al cien por ciento Sonamos fresh, estamos pegados Los Lilus y Bert, los tengo en la mira Y ustedes nos ven Estoy en la liga, es otro nivel Vestido de Gucci y de Calvin Klein Vamos pasando contando de cien Contando de cien I got money, I got bitch I got money, I got bitch I got money, I got bitch Tengo a tu puta, la tengo aquí I got money, I got bitch I got money, I got bitch I got money, I got bitch Tengo a tu puta, roll en mi link